¡Hasta la zona de consecuencias! ¡Viene! ¡Y nadie te ha importado! ¡Cachorra! ¡Cachorra! ¡Feliz cumpleaños, cachorra! ¡Para Cati, en España! ¡Buena, Cati! ¡Cati! ¡Morcia! Sabe, mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti por más de un tiempo pasado De ti, mi amor, parece todo ha cambiado He regresado por ti y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres 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 ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para que nunca, nunca más, pensaré en mí Dímelo, dímelo, ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo El chinito de la cumbia Vacílate, vacílate con elegancia ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarte y nunca más, pensaré en mí La chorra ¡Qué rico ese gorro se lo manda para la gente de España! ¡Arriba, Perú! La gente no goza, la gente chévere La gente que está en los fondos, cómo lo bailan y cómo lo gozan Porque seguimos conquistando tu corazón Y con sentimiento, verdadero amor ¡Chino de la cumbia, 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 cumbia! ¡Sí! Toma, 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 toma Toma, 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 toma ¡Ahí! Toma, tramposa, toma, tramposa Escucho tu voz Susurro tu nombre, mi amor ¡Gajaira! Para mi madre Rosacha Escucho tu voz Escucho tu voz Susurro tu nombre Me entregué calor En esos rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso, mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y luego sigo Y luego sigo Te recuerdo mal Que hace un año atrás Siempre tuve un dolor Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Si me la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Chuchuy Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Para Chuchuy Te amo, te amo Te amo demasiado Chinito de la cumbia Con cariño Arriba los ánimos Roberto Arriba la alegría Escucho tu voz Sosurro tu nombre Me entregué calor En esos rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso, mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo mal Que hace un año atrás Siempre tome un dolor Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Si me la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo Si yo te amo El gran centeno de Dios hoy En esta noche ¿Qué tal? ¿Qué rico sabrosa? ¿Qué tal? ¿Qué tal Fiesa? ¿Qué tal Fiesone? ¿Sigue? ¿Nada? ¿Claro que sí? Porque está muy en la música Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¡Gracias!